Atasquense ahora que hay lobo, ya llegó la mercancía Hay que descargar el trailer para poder repartirla Traigo de la verabuena, de esa que no hace cosillas Este es bueno palo y chao, bajándolo con un trago Derrameo el party bucana y con la banda tocando Consejos de un traficante y también el calentano Yo sé que me andan buscando la federal y los narcos Pero entre ellos tengo gente y ellos me echan el pitazo Ya me apodan el fantasma, me les espero a cada rato Yo soy el rey de la cota, donde quiera que me paro En los Estados Unidos tengo muy buenos contactos Y en México no se diga, yo soy el rey de los capos Yo sé que me andan buscando la federal y los narcos Pero entre ellos tengo gente y ellos me echan el pitazo Ya me apodan el fantasma, me les pelo a cada rato Muchos me tienen envidia, pero me la han versinado Quieren destronar al rey y mandar donde yo mando Pero esas ratas traidoras no viven para contarlo Yo soy el rey de la cota, donde quiera que me paro En los Estados Unidos tengo muy buenos contactos Y en México no se diga, yo soy el rey de los capos Y en la Yo soy el rey de los capos Gracias.